A continuación, nuestro diputado local del Distrito 7 será el que va a hacer la colocación de la primera piedra aquí de esta capilla. Fuerte el aplauso para motivar a nuestro diputado local del Distrito 7 y Secretario General de Renovación Generacional. ¡Hala Trici, Trici! ¡Hala Trici, Trici! ¡Hala Trici! ¡Fuerte el aplauso! Fuerte el aplauso para el más feliz diputado local y Secretario General de Renovación Generacional, el licenciado Ángel Aguirre Pérez. ¡Hala Trici, Trici! ¡Hala Trici, Trici! ¡Hala Trici! ¡Hala Trici, Trici! ¡Hala Trici, Trici! ¡Hala Trici! ¡Hala Trici! ¡Hala Trici! ¡Hala Trici! ¡Hala Trici!